Por instrucciones de los altos mandos de la policía y el ejército, fue aumentado el pie de fuerza en el municipio de Chinú, Córdoba, donde sujetos armados quemaron una maquinaria que era usada para trabajos de pavimentación en la zona rural del referido municipio. El comandante encargado de la policía de Córdoba, Teniente Coronel Iván Heredia, sostuvo que debido a los hechos presentados, hubo un consejo de seguridad donde establecieron varias medidas. Se hizo un consejo de seguridad ayer donde se llegaron a dar unos compromisos precisamente y en donde nuestro ejército nacional nos va a acompañar junto con la policía con un apoyo del encarque que nos llega a la unidad a reforzar la seguridad en esta zona rural. Heredia sostuvo que las investigaciones por la quema han permitido establecer lo siguiente. Es importante destacar que no se habían hecho exigencias al contratista. Llegaron unos sujetos, seis sujetos armados, intimidaron a los trabajadores, pero casi que sin mediar palabra incineraron la máquina. Pero reitero, no habían hecho con anterioridad exigencias económicas y nada parecido. Por eso es materia de investigación verificar qué es lo que pasó. Asimismo, el comandante acotó que ninguna obra se encuentra paralizada, por lo cual ofreció un parte de tranquilidad a las comunidades y a la administración municipal. Como se recordará, por este hecho se pronunció el alcalde del referido municipio, Orlando Castillo, Bermejo, quien indicó que desde su gobierno no cederán a extorsiones.